10 de abril del 2020, debido a la pandemia por el COVID-19, nos encontramos en aislamiento temporal y en fase 2 de contingencia, la fase 3 está próxima, de alguna manera, seguimos trabajando. Como quisiera decirte, algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el frío, sin a mí nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Los prototipos LKR 1504-2002 y MSA 0809-2004 han mostrado un avance considerable en los últimos meses. 2002 tuvo un percance en miembro inferior izquierdo, pero ya se recupera satisfactoriamente y poco a poco va incrementando su fuerza. Por otro lado, 2004 ha desarrollado su técnica de manera rápida y parece estar lista para cambiar de nivel. Las reservas se mantienen con un desarrollo favorable. Son todas las notificaciones hasta el momento. En nuestras manos está que esto sea breve. Nuestro proceso de preparación y desarrollo de nuevos elementos no se ha detenido. Tampoco mi proceso para perfeccionar nuevas técnicas y nuevos movimientos. Creo que es buen momento para dar otro paso más. ¡Gracias! Gracias por ver el video.